¿Qué onda Gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Terraria y en donde nos quedamos, estábamos farmeando en el calabozo y conseguimos muy buenos ítems, entre ellos este esqueleto que te brinda iluminación que está bastante chido, bastante decente y también estábamos tratando de conseguir la llave para abrir el cofre del Halo pero lamentablemente no lo conseguimos, fuera de cámara me puse a tratar de farmearla y ahorita les voy a mostrar qué fue lo que hice para tratar de farmear la llave, no la he podido conseguir y ya decidí que la voy a olvidar, me voy a dar por vencida porque está tomando demasiado tiempo y realmente este quiero seguir con el juego, quiero enfrentarme a los cultistas lunáticos o también conocidos como Illuminati entonces se me hace que voy a dejar la llave del Halo este para otra ocasión quizás digo si me la deciden dropear en un futuro genial pero ya no voy a tratar de farmearla porque me está tomando demasiado tiempo este pero bueno antes de continuar con el episodio ustedes me dijeron que esta arma que me dropeó el Duke Fitzgerald que es realmente muy buena entonces entonces decidí este dejarla conmigo y la vamos a tratar de utilizar contra los cultistas lunáticos así es mis queridos gremlins el día de hoy vamos a tratar de enfrentarnos a los cultistas lunáticos los Illuminati este por eso también traigo este las este como se llama el corazón y la estrella y unas fogatas porque tenemos que crear una arena segura para nosotros para poder tratar de sobrevivir a los cultistas entonces estoy un poquito nerviosa porque sé que son muchísimo más difíciles que los jefes a los que me he enfrentado no sé si son más difíciles que el Duke Fitzgerald o están al mismo nivel este pero si sé que son difíciles entonces estoy un poco nerviosa pero sé que con su ayuda mis gremlins lo vamos a poder lograr este pero bueno antes de ir a donde están los cultistas lunáticos quería mostrarles lo que hice fuera de cámara para tratar de conseguir la llave del Halo este lo que hice fue este hice aquí un este bioma de meteorito porque me este estuve viendo unos tutoriales en YouTube y dijeron que si puedes que si haces un bioma de meteorito en el área del Halo te salen obviamente las cabezas de meteorito entonces con las cabezas de meteorito siempre y cuando estés en el área del Halo este hay una probabilidad grande de que te puedan soltar la llave de que te puedan soltar la llave porque cuando matas a los enemigos en el Halo hay probabilidad de que te suelten la llave entonces como estos exponen con estas cabezas de aquí exponen con el meteorito entonces había una buena probabilidad de que me soltaran este como se llama la llave siempre y cuando exponen en el área del Halo entonces como eso no estaba funcionando decidí este hacer otra área más grande y este me puse a farmear por aquí con con las este como se llama con las velas para poder este para poder atraer a más enemigos y esta área tampoco funcionó entonces después me moví donde fue creo que tengo otra área adicional porque dije bueno igual no es en el en el underground igual es en las cavernas entonces hice otra área creo que por acá a ver está por aquí me atoré está creo que por acá a ver por aquí sí por aquí entonces hice esta otra área y aquí también tenía las velas pero luego las moví este entonces aquí tampoco funcionó en las cavernas entonces estuve en las cavernas del Halo en el underground del Halo estuve con en con el área de meteoritos en el Halo y no funcionó entonces ya por fin decidí darme por vencida con la méndiga llave porque me está tomando mucho tiempo y quiero ir a matar a los cultistas lunáticos entonces sí eso fue lo que hice fuera de cámara fue yo creo que unas dos horas aproximadamente este bueno entonces ahorita nos vamos a ir a el calabozo para empezar a crear el bioma o no un bioma pero una arena para poder enfrentarnos a el cultista lunático hola cómo están mis cultistas este voy a poner un área aquí bien bonita para ustedes van a decir oh mi dios está tan genial y bonita yo claro que sí por supuesto lo mejor para ustedes mis queridos cultistas este entonces ¿qué estoy disparando? no empiecen a dispararme ok no empiezan ah es esa cosa epa con tu permiso epa con tu permiso estoy tratando estoy tratando de hacer una plataforma para poder enfrentarme a los cultistas gracias ok ya terminé la arena este ya fui por mis pociones porque recordé que no traía las pociones entonces ya fui por mis pociones creo que estamos perfectamente bien y creo que estamos listos para poder matar a los cultistas espero poder matarlos y no pues jaja ni modo ¿verdad? entonces pociones y pues deseenme buena suerte gremlins a ver si se puede bye bye guau 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 lunático hola cómo está señor cultista lunático le puedo pegar ahorita creo que no así está ahí está ok si se puede si se puede si se puede nada más es cuestión de atinarle también al bueno ah oui sé que esta arma es muy buena porque ustedes me dijeron que esta arma es muy buena entonces vamos a utilizar esta arma oui 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 no le atino no le atino el problema es que si no sabes utilizar el arma cuál es el bueno ese es el bueno este es el bueno este es el bueno este es el bueno pégale al bueno pégale al bueno pégale al bueno no le pegues al malo porque espérate le pegué al malo ¿cuándo le pegué al malo? ¿en qué momento le pegué al malo? ok si esto pasa creo que tienes que usar los vampire knives usa los vampire knives usa los vampire knives usa los vampire knives los vampire knives son muy buenos usa los vampire knives para poder matar a la cosa esa gárgola Ok, ¿cuál es el malo? Este es el malo, este es el malo, este es el mero, mero malo. Ahí está, muy bien. ¡Ja, ja! Ok, lo logramos, sobrevivimos. Vampire Knives O.P. Vampire Knives O.P. ¿Unicornio? ¿Qué estás haciendo, unicornio? ¿Qué está pasando? Ah, estoy... ¡Unicornio! No, pony, pony. Ok, ¿cuál es el malo? ¿Cuál es el malo? Este es el malo, pégale al malo, pégale al malo, pégale al malo. ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! No, momento, porque ni siquiera me fijé si tengo... Ok, mira, ni siquiera me puse bien los ítems que necesitaba, por Dios. Ok, ahí está. Guarding. Este otro tiene guarding. No, creo que ninguno de estos tiene guarding. Nope. Ok, muy bien. Y... Ok, ¿dónde está? Señor Lunatico, ¿cómo le va, señor Lunatico? Este, ok, vamos a usar el arma que ustedes me dijeron que le tiene que utilizar. Unicornio. ¿Qué te pasa, unicornio? El problema es que esa arma pega súper despacio. ¿Qué pasó? Le pegué a uno. Ni siquiera ver... ¡Ah, creo que fueron las burbujas! Gremlins, ¿las burbujas siguen al bueno o a los que son chafías? Porque este mono, como pueden ver, tiene... Cuando pone ese círculo en medio, sumonea a dos imágenes de él. Pero son falsas. Entonces, poción. Entonces tienes que pegarle al correcto, porque si no le pegas al correcto, algo pasa. ¿Es el bueno o no? ¡Ah, creo que no le pegué a tiempo! Creo que eso fue lo que pasó. ¿Eh? Ok. Bueno, utiliza, utiliza. Muy bien, utiliza nada más tus Vampire Knives. Y con los Vampire Knives vamos a robar vida, ¿vale? ¡Vamos a robar vida con los Vampire Knives! Vamos a robar vida, robar vida, robar vida. Roba vida, roba vida. Ok. Le llamamos, Gremlins, le llamamos. Vampire Knives OP. Vampire Knives OP. Vampire Knives OP. ¿Me quedan cuánto? 18 segundos para poder sumonear a este. Pégale a este nomás. Muy bien. Son para poder sumonearme. Para poder utilizar una poción. No sé por qué dije para poder sumonear. ¡Au! 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 Ok. Tengo que ir por acá, señor, porque me tengo que recuperar mi vida, señor. Usted está volando demasiado alto, señor. ¡Vuela! ¡Vuela! Ok. ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es? Este es el malo. Este es el malo. Este es el malo. Y además creo que también las máscaras son diferentes. Creo que este tiene un piquito en la máscara y los otros las máscaras son circulares. Y creo que también es el único que tiene la rayita en la parte de arriba de su hoodie, de su capa. ¿Dónde está? ¿Cuál es el malo? Este es el malo. Ay, creo que también los ojos. ¿Con los ojos los puedes diferenciar? No sé si lo estoy alcanzando o no. ¡Au! 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 Creo que en experto es más difícil poder ver cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Dónde quedó el señor? ¿Señor? Aquí está el señor. ¡Au! 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 ¿Dónde? ¿Cuál es el malo? ¿Cuál es el malo? Este es el malo. ¡Uy! 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 ¿Y con cuál es el malo me refiero? ¿Cuál es el jefe? El jefe malo. No la imagen o el... Sí. El falso. Vaya. El falso es el otro y este es el malo. No sé qué estoy diciendo. Estoy nerviosa. Ok. Gracias. Ok. Y gracias. Ok. ¡Uy! ¿Dónde está? ¡No, no, no! ¡No te desaparezcas! ¡Pégale! ¿Alcancé a pegar a tiempo? Creo que sí. Dude, los Vampire Knives están súper OP. Los Vampire Knives son la ley. ¡Aa! ¡Aui! ¡Aui! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Woohoo! Lo maté. ¡Oh! ¡Uh! Me dropeé algo bien chido. ¡Uh! ¿Qué está pasando? Ok. Entonces ahora ya empezaron los... ¡Ah! Ya empezó el evento celestial. ¡Ah! Ok, entonces estos monos ahora son más difíciles, pero creo poder enfrentarme contra ellos. Tengo que matar ahora, creo que los cuatro pilares. Y después de que mates a los cuatro pilares, este, vas a tener que enfrentarte o nos vamos a tener que enfrentar contra el Moon Lord. ¡Ah! ¡Qué miedo! Este, ah, interesante. Entonces, no sé dónde están los pilares, pero estas cosas también creo que te dropean, este, cosas para poder, ah, o recursos para poder craftear ítems más geniales, más OP. Entonces, por eso estoy tratando de matarlos estos a ver qué me dropean, porque no sé qué te dropean exactamente. Hasta ahorita no me están desdropeando muchas cosas que digamos, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uy! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Au! 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 Estas cosas tan... son bastante molestas, bastante molestas. Necesito que me dropean algo chido, por favor, que me dropean algo padre. Según esto, te dropean algo muy bueno. Pero no me están dropeando nada. ¿O acaso sí me están dropeando algo? No, nada más veo Pixie Dust. Creo que no me están dropeando nada. Pues ahora ya no hay marcha atrás, mis queridos gremlins. Ahora, este, es cuestión de matar a los cuatro pilares. ¡Au! Y después de matar a los cuatro pilares, nos enfrentaremos contra el Moon Lord. No sé si estoy lista contra el Moon Lord, pero haré mi mejor esfuerzo, mis queridísimos gremlins. Haré mi mejor esfuerzo. Pero bueno, gremlins, me hace que eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y nos vemos en el próximo episodio de Terraria, en donde nos vamos a enfrentar contra los pilares. Y que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. ¡Bye, bye!